Debido a que el pasado 13 de noviembre salieron algunos comentarios malintencionados por parte de personas que se hicieron llamar Armies y minimizaron algo que sucedió dentro del ship de Cook. Tuve la necesidad de hacer un video recopilando todas las veces que se dijo que The Cook estuvo juntos y terminó por confirmarse cada ocasión, haciendo que muchas personas cerraran la boca por tratar de invalidar los momentos que fueron debidamente acertados. Comenzando efectivamente por el momento en el que más personas salieron de las alcantarillas a decir que no compartieran esas fotos o no las difundieran, porque era algo privado de los chicos, siendo casualmente defensoras de la privacidad solo porque tenía relación con Taehyung y Jungkook. Pues tuvimos el hermano de Choi Woo-Zik publicando una foto de Taehyung, Jungkook y Woo-Zik saliendo de Cheong Dam Smashing Ball, el cual es un centro de boliche donde se pueden reservar habitaciones privadas con dos carriles para los juegos. Por lo que se intuye que posiblemente este cuarteto hizo una reservación previa para pasar el rato juntos de manera libre. Pues también podemos ver que habían cuatro copas de vino blanco sobre la mesa, que el mismo hermano de Woo-Zik compartió a través de Instagram. Así como esta foto que subió a sus historias, donde se puede notar frente al plato de comida que Taehyung estaba sentado juntos, basándonos en la primera imagen que se vio de ellos dos. Por lo que no me explicó cómo las personas siguieron afirmando que pudo haber sido otro miembro o que incluso ni siquiera eran ellos, solo para minimizar que Taehyung y Jungkook salieran juntos con sus amigos. Porque les arde ver que este par no se sienten incómodos a su alrededor, pues de alguna u otra manera terminan por cerrarles la boca, demostrando que su relación está incluso mejor que antes. Pues ustedes mismos pueden ver que se trata de ellos, por la gorra que Woo-Zik ha usado en otras ocasiones y publicaciones, así como el cabello que claramente se trata de Jungkook por la forma tan exacta en la que está y el gorro tan inconfundible de Taehyung que hemos visto en otros momentos e incluso, lo que deja en claro que en realidad si fueron ellos fue el hecho de que Jungkook firmó el pino de boliche en ese lugar. Ahora, lo interesante de esto es que probablemente esta salida fue el mismo día en el que Jungkook tuvo que irse a Qatar, aunque otros dicen que pudo haber sido el mismo día en el que Taehyung dijo que había hablado con Jungkook antes de hacer su live, el cual duró menos de 6 minutos, solo para informarnos que había hablado con Jungkook y mientras lo decía miraba todo el tiempo detrás de la cámara. Así como en el transcurso de casi todo el video, así que probablemente eso podría interpretarse a que su plática con Jungkook fue en persona, debido a que ya eran las 2 de la mañana y él todavía iba a ver una película antes de dormir. Pero eso es algo que no puedo afirmar, así que déjenlo como algo que ustedes mismos pueden creer o no. También quiero agregar que aparentemente Taehyung y Jungkook salieron tomados de la mano en esta foto, pues si miran bien en el reflejo de la puerta, se pueden ver que hay 2 personas agarradas de la mano y por la posición en la que se encuentran, muchas personas dijeron que podría ser Taehyung y Jungkook, pero igual lo dejo a su libre imaginación. Por otro lado, los hermanos Choi actualmente siguen a Taehyung en Instagram, aunque lamentablemente debido a la presión y el hate masivo que le cayó el hermano de Woozik por parte de personas que odian el ship Taehyung y no pudieron soportar saber que aún siguen saliendo juntos, se vio obligado a borrar dicha publicación de su feed de Instagram. Choi Woozik es amigo cercano de Taehyung, quien también forma parte del Woga Squad, por lo que no es de extrañar que Taehyung saliera con ellos a divertirse esa noche. Pues si recuerdan bien, hace un tiempo también se especuló que Taehyung pudo haber ido a tomar unas copas con él, ya que debido a una de las fotos que Taehyung subió a sus historias de Instagram en el pasado, pudimos ver que habían 4 copas de vino sobre la mesa, 2 de vino tinto y los otros 2 restantes de vino blanco. Se especuló que las de vino blanco y tinto eran de Woozik, pues aparentemente la de vino tinto tenía menos que la del vino blanco, por lo que se supuso que no tenía ningún problema con beber ambos tipos de vino. Pues si se dan cuenta, solo hay 3 platos en la mesa y no 4 como lo fue en el caso de las copas. La copa de vino tinto restante claramente era de Taehyung, y la copa de vino blanco que estaba a un lado de él probablemente hubiese sido de Jungkook, ya que como recordarán, Taehyung mismo dijo que Jungkook prefería más el vino blanco que el tinto, por lo que luego este lo confirmó diciendo que tenía un mejor sabor. Y debido a esto, se especuló que en realidad Jungkook fue quien los acompañó en su velada, pues sigo pensando en que si hubiese sido otro amigo de Taehyung, no creo que hubiese habido algún problema con que apareciera en la foto con ellos dos, pero si lo hubiesen tenido, si hubiese sido Jungkook en su lugar, ¿no? De cualquier forma ahora sabemos que Taehyung se ha salido con Woozik en más de una ocasión, y eso me deja demasiado satisfecho, pues de nuevo no encontraron manera de decir que no eran ellos dos. Cuando tuvimos hasta el hermano de Woozik confirmando lo que tanto hemos sabido, Taehyung sigue más fuerte que nunca. Y no podemos olvidar que intentaron hacer lo mismo cuando un día antes de los Grammys, Namjoon, Jimin y Jonggi asistieron al concierto privado de Seal Sonic, y luego a los pocos días se dijo que Taehyung pudo haber esperado que Jungkook se recuperara por completo del COVID para poder ir junto a él, ya que Jungkook mismo posee una foto de ellos tres junto a Anderson Park, y no quedó duda de que Taehyung nuevamente consideró pasar tiempo juntos. Y es gracioso como después de tantas pruebas, los que se hacen llamar ARMY se les cae su OT7 cuando se trata de Taehyung, pues incluso con algo que estaba tan claro como el hecho de que alguien grabó como Jungkook abrazaba por la espalda a Taehyung durante una cena en un restaurante mientras se tomaban una foto con los fans, todavía se atrevieron a decir que en realidad se trataba de Woozik, debido a que no estaban soportando la idea de saber que Jungkook estaba siendo tan cercano a él. Hasta que un día después la página oficial de Belagio, que es la fuente central de Las Vegas donde se proyectaron las canciones de BTS, subió a su Instagram un par de fotos donde claramente se ven con la misma ropa que usaron el mismo día en el que fueron a cenar, lo que confirmó una vez más que si era Jungkook quien estaba abrazando a Taehyung por la espalda, e incluso ellos mismos siguieron posteando más pruebas de que eran ellos, por si había quedado alguna duda sobre esto. Que no les sorprenda si siguen apareciendo comentarios de este tipo, solo cuando se trata de Taehyung, pues mientras otros miembros salgan juntos o confirmen por sus propias bocas que han estado compartiendo sus tiempos, los celebran con todo y satisfacción, pues sin dudar alguna la gente sigue siendo hipócrita y Taehyung más unido. Ya que hicieron exactamente lo mismo cuando Jungkook subió estas fotos donde salió Taehyung con él frente al espejo del baño, lo que dio como resultado que las ARMYs investigaran de dónde provenía la foto, encontrando que se trataba de un restaurante en Nueva York, donde se tiene que hacer una reservación previa con un mes de anticipación. Muchas personas dijeron que pudo haber sido una cena grupal, pues fue el mismo día en el que asistieron a la asamblea de la ONU. Mas Hobby había comentado en la publicación de Jungkook sobre cuándo se las habían tomado, lo que dejó en claro que de hecho, ninguno de los miembros sabía que Taehyung había tenido una velada juntos. Pues el mismo día en el que Jungkook reveló estas fotos en su antiguo Instagram, la cuenta oficial del restaurante Atomex colocó fotos donde Taehyung estuvo. Mientras agradecía por la visita y en su hashtag, pudimos ver que agregó solo a Taehyung como manera de hacernos saber que solo había sido una cena privada de ellos dos. Lo que hizo que de nuevo, muchas personas no soportaran la idea de que Taehyung tuviera una noche a solas, haciendo que la cuenta sintiera la presión y borrara por completo dicha publicación. Y a pesar del intento que hacen por desacreditar y fingir que les importa la privacidad de los chicos, diciendo que lo único por lo que están preocupados es totalmente por lo que ellos puedan sentir si se les vincula así, Taehyung sigue demostrando que la palabra incomodidad ni siquiera está en sus vocabularios. Pues literalmente, llevamos 3 días seguidos disfrutando de como los antis se quedan sin argumentos para invalidar que el 13 de noviembre, tuvimos a Taehyung haciendo un live de 6 minutos. Solo para decir que había hablado con Jungkook antes de ir ahí y que ya se iba a ver una película antes de dormir porque realmente no tenía mucho que contar, pero solo quería presumirlo. El 14 de noviembre nuevamente tuvimos a Taehyung haciendo un live de 1 hora mientras jugaba videojuegos, donde dijo que originalmente iba a jugar Crazy Arcade con Jungkook, pero que Jungkook tuvo que irse con sus padres antes de viajar a Qatar, por lo que esa vez lo había hecho solo. Lo que quiso decir que después de 2 años estuvimos a nada de tener live de Jungkook si no fuera por los planes que Jungkook ya tenía previstos. Aunque en el mismo live Taehyung pasó a jugar Ghost Ghost Duck, que es similar a la Among Us, donde en su transcurso de dicho juego se pudieron ver diferentes. Usernates que no parecían causar ningún conflicto en Taehyung, hasta que este mismo se unió a una partida donde había alguien que literalmente se puso fuera de mi camino, Jungkook es mío. Y Taehyung cuando menos tuvo la oportunidad la eliminó del juego con una sonrisa de completa satisfacción. Y por el 15 del mismo mes vimos que Jungkook llegó en la mañana al aeropuerto de Incheon, parándose frente a las cámaras mientras fingía patear un balón y celebrar, dando a demostrar que estaba dirigiéndose a cumplir con su agenda en Qatar. Pero a la hora de la salida de Jungkook, se vio a Taehyung llegando al mismo aeropuerto luciendo contento y relajado, mientras le decía a una fan que Jungkook y él iban a irse juntos. Lo que se puede interpretar como que ellos dos iban a llegar al aeropuerto juntos, pero que luego cada quien iba a tomar su respectivo vuelo, aunque a él se le hizo tarde y ya no pudieron hacerlo. La misma fan le preguntó a Taehyung si había visto que Jungkook había hecho una celebración de fútbol cuando llegó al aeropuerto, por lo que Taehyung rápidamente hizo el gesto de la mano, como si estuviese viendo al balón entrar y luego se giró a su manager para preguntarle sobre el fútbol. Antes de fingir exactamente como Jungkook, que estaba pateando la pelota antes de despedirse de los fans. Solo vean como van 3 días consecutivos y Taehyung no ha dejado de mencionar a Jungkook por más mínimo que sea, literalmente Taehyung es esto. Ahora, incluso Dispatch dijo en uno de sus artículos, Taehyung mostró buena química con Jungkook, quien sabe todo sobre él aunque no lo ve. En fin, para el próximo martes 22 de noviembre vamos a tener a Taehyung sentado juntos y a Taehyung recargándose en Jungkook mientras se ríe, por lo que no duden que traeré algo de eso cuando salga, pues saben que cuando Taehyung logra sentarse juntos no hay nadie que los pueda detener. Y si esto de verdad no ha dejado en claro que Taehyung no va a separarse solo porque 3 ratas han esparcido el rumor de que estos dos se sienten incómodos a su alrededor debido a las personas que lo shippean, yo de verdad no sé que lo haría. Pues han estado viendo con sus propios ojos que han estado incluso más cerca que antes, saliendo y mencionándose en cada oportunidad sin ningún tipo de incomodidad. A estas alturas me parece tan extraño que si las personas creen que Taehyung y Jungkook solo son amigos, quieran seguir minimizando sus interacciones, fingiendo que les preocupa su bienestar para que no se les note que les arde la simple idea de que estos dos tengan hasta el más mínimo contacto físico. Pues se sabía que este shippe traería consigo el odio sin sentido, pero no pensé que también vendría de los que dicen amar a los 7, y al primer momento en el que sale algo relacionado a Taehyung y Jungkook, los tiren de ahí como si no fueran solo dos miembros interactuando entre sí. ¿En qué grado les afecta que Taehyung y Jungkook salgan juntos y hablen del otro si no le hacen daño a nadie? Pues ahora resulta que no debemos de emocionarnos, solo porque ustedes creen que eso va a afectar en algo la relación de Taehyung, como si de verdad ellos tuvieran algún problema con su propio shippe. ¡Oh, Taehyung! Salgamos de nuestra imaginación, porque ese lugar ya lo ocupan todas esas personas que se arden porque sus shippes no les dan ni de comer, y sigamos celebrando que Taehyung anda más unido que antes, demostrando que incluso si no los vemos seguido, su relación es más estable que la mentalidad de muchos. Pues definitivamente, hoy ganó el amor. ¡Suscríbete al canal!